Buenas a todos queridos amigos y amigas y sean bienvenidos a más Tomb Raider Universe aquí en el canal DiversityAnimalGames Bueno, aquí como pueden ver llegué a la plataforma donde en anterior gameplay no sabía cómo llegar Pero era fácil, yo tenía que bajar e ir al otro extremo que está por ahí abajo Ahí está, por ahí abajo, vale Bueno, ya abrimos otro puente para agarrar un objeto del obelisco, del gran palo de camuño Y ahora otra vez me empiezo a caer Y ahora otra vez esta carcha se empieza a caer El palo bujo otra vez Bueno, ahí fui yo que la caí No puede ser, loco, no tengo paz No tengo paz De una forma u otra la cago Pero no se queda ¿Qué pasa? No hago paz, este juego está mal Alguien me quiere explicar qué está pasando acá Ahí está, había estado saltando mal Ok Tengo que llegar bien No más errores No más errores, no más errores, perfecto Ok Tengo que correr para allá Hacer un salto para acá Hacer otro salto para acá Tengo el botiquín Tengo... bueno, voy a hacer mi escopeta, lo necesito Y acá, ¿qué tengo? Escarabajo de Osiris Bien Tres objetos Tres bellos objetos Ahora solo me falta uno más Y terminó Y terminamos por ahí Que seguramente Estará por acá Oh, odio esta mierda Es una mierda Pero che, la concha Ya sé, ya sé, ya sé Porque falla Ya sé porque falla Salto mal Ay, no Debo iniciar acá cada vez que me va mal Puta madre Que lo parió Te odio Ok No falles Pero no se queda ahí No se queda ahí ¿Qué pasa? La concha de la madre puta Loco Voy a tirar todo En serio, lo juro Echa putita Joder Puta Ok, ¿saben qué voy a hacerlo fuera de cámara? Me pudrí Voy a hacerlo fuera de cámara Lo logré Lo logré Lo logré Súperé Súperé esta prueba de mierda Pilares del horno No sé Están bugueados No sé Qué mierda Estoy enojado Uy Uy Uy, che, pero estoy perdido ahora Si acá estuve, ¿no? Ay Dejé prendida la tele Te voy a visitar la tele Está viendo los Simpsons Ay, Dios A ver qué hago ¿Qué hago? ¿Para dónde tengo que ir? Estoy perdido Estoy retrocediendo Sobre mis pasos ¿Eh? No No, mi amor Al costado Ahí está Sé ágil, sé ágil Ahora mi problema es esto ¿No sé dónde ir? Corno, carajo, mierda Tengo que ir Tengo que ir La forma la mía Ah Me quedé corto Calma Ahí está Ahí está Eso lo había hecho Ok Ahí no Ahí está, arriba Mira Oh, che, pero Hay muchas cosas acá A ver Oh, demasiado Demasiada 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 Opa Más acción Joder Espera Creo No sé si tengo que ir por acá A ver Es una prueba A ver, a ver Porque me pierdo Me pierdo No No Por acá ven A ver Oh, mira Una palanca Y ¿Qué va a ser? Yeah Yeah Badapoca Ahora mi vida ¿Cómo bajo de acá? ¿Qué dicen? Me tiran a esa mollida Ok Ahora tengo que bajar Vamos, vamos ¿Cuánto vamos? Uff Putas madres Las putas madres Ok, vamos Vamos Voy a hacer un saltito Para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Y Esa Uff Demasiada emoción Creo que estoy Yendo una Para el lado Equivocado Creo que Por ahí Tengo que volver Cuando ya tengo Todas las piezas Así que Voy a Voy a volver Por donde vine Porque el puente Está abajo Y después Tengo que volver A trepar Como hice las otras veces Ah Bien, bien Por Dios Pero me ponían Me ponían las pelotas Por el piso Uh, esto otra vez Acá no, acá no, acá no Mira las cuchillas Mira las cuchillas Oh, pilar de mierda Roto Ese último Ok, saben que voy a hacer otra vez Esto fuera de cámara Perdonen De nuevo lo hice Otra vez Lo salté Fuera de cámara Ese palo Está bugueado Está bugueado Hijo de puta Y listo Última pieza Sello de Anubis Decime que puedo Volver Por favor No quiero volver Por ahí No quiero volver Por ahí Ese palo de mierda Me tiene la pola Por el piso Me voy al carajo Para mí Vamos, vamos Nada, hija de puta Estoy esperando copodrilos Vamos con un pez gato El pez gato El pez ese gato Al limpio esos parques Arriba, arriba ¿Dónde voy a salir? ¿Dónde voy a emerger? En qué oscura cámara voy a emerger Ah, no, está en oscura como que bien La comisión para su fusil Que abre Ah, y botiquín Tenemos 10, ya está Tenemos 10 chiquitos Y 5 grandes Estamos bien ¿Y ahora por dónde carajo Se volvió a casa? El que dice El que esté El que está diciendo Esas voces Se puede callar La concha Su madre Me está dando Meio Me está dando miedo Calibre Calibre 50 Listo Voy a reventarme Alguien a tiros Ok, ok Tengo todas las piezas Tengo que volver Al templo de Camus Ahí está Oh, la concha Oh, centauros Concha Ok, vení, vení, vení Acá ¿Alguien más? Hijo de puta Ok ¿Qué va acá? El sello de Anubis Eso debe ser Ra Ya no Osiris El Ant de Isis Y el Ojo de Horus Y que se abran las puertas Y decime que hay detrás esta lesión Porque voy a matar a alguien Obelisco de Camul, el palo de Camul Para tu rezo, señora Concha de tu madre Sigamos adelante Quiero reventarle a tiros Estoy cargado Estoy cargado y listo Tienen que aparecerlo más simple Como escopetazos Voy a volar a alguien Ok, toma Vení, vení Toma Venga, puta Vení, vení Shelt gun, matatoco Ok, otra vez esta busta Ok, a ver Ok, este tiene No, esto no Ok, este tiene las botellitas Este tiene verde Este tiene las botellitas Botellitas Este tiene el huevo azul Acá, ya hay un azul No, sí, falta Uno más, uno más, uno más Dale, dale Y el azul Y eso es todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Verde, azul Azul, azul Bueno, esto está mal Acá está, listo, listo Oh Oh, hijo de puta Ok, para Ok, bien Ok, bien Verde, verde Ok Ok Y si giro esto Para acá No, para el otro lado Va a estar verde acá Y si giro esto Para allá Va a estar verde allá Ok, acá está azul Acá está azul Acá está verde Acá está verde Oh, oh, mierda Oh, carajo No iba a ser tan sencillo Ok Ah, la concha De la madre puta Como los, como los Oh, estas mierdas Ok Pongo el verde acá Pero pongo el azul allá Entonces No, tengo que hacer así Ok Acá está bien Pero Ok Pongo estos acá Perdón Es una prueba Estoy probando No No, uno más Uno más tiene que ser No, boludo Está bien, está bien Por ambos lados contrarios Ok Entonces Lo que yo quería hacer No, boludo al principio Te odio Me dejan de girar Al mismo tiempo Puta madre Ok Voy a probar esto Vas a estar azul Hijo de puta Ahí está No sé cómo lo dice Pero lo dice Tanta caída No me importa No, 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 no Déjale eso ahí Déjale eso ahí Hija de puta Porque te mato Decime que lesiones Está acá Decime que lesiones Está acá Me pego un tiro No soporto más Maldito Egipto Con tu historia De farones Con no sé qué mierda Te puse a mi carajo Cae acá Algo de Camón Algo de Camón A Camón lo voy a matar Ok Creo que había que llegar Al guardecito Budear Ok Vale, puto Ok Ok, tengo problemas Esto puede ser rápido Ok Otra vez Rápido Rápido Velocidad Ok Ah no Creo que no es porque No apunte la vista Hacia allá Oh, te voy a poner El agarre manual Seguramente es más fácil No sé ¿Por qué no sé qué dice? Soy un estúpido Ok ¿Dónde estoy? Oh, esto es un kilómetro Esto es un kilómetro Ok Como yo soy partidario De hacer las cosas mal O sea Vamos a Revisar Mal Y no hay nada que revisar Porque no puedo llegar ahí arriba Así que voy a tener que llegar De otra forma Soltar el telara A ver ¿Dónde estamos? Ahí debe estar la lesión Ahí debe estar En esa Esfija de mierda Mirándose ¿Qué es eso? Ah, necesito dos Sanks No, dos Sanks necesito El Angle de Anubis Y de Horus ¿Cuánto estamos? Ok, ¿saben qué? Vamos a investigar un poquito Y cuando suena la alarma Lo corta ¿Les parece? Estoy podrida Yo soy un pelotudo Ok Creo que por acá no es Porque no hay forma de llegar Así que yo soy diestro Como del lado Del lado derecho Puse esa analogía No lo hacía nivel 4 Y fui por el lado del gigante Y me terminó violando Ok Ahí si voy Por ahí me caigo al carajo Ah, eso Sube, sube, sube Sube Ah, no hay munición No me interesa Sube, sube Uy Un grito De Banshee parece Ok ¿Dónde estoy? ¿A dónde tengo que ir? Creo que la cae Bueno, esto casi termina Ay, yo ya estoy muerto Yo ya estoy pudrido Bueno, queridos amigos A mí Esto se ve todo por este Tornado de la aniversaria Al menos Logramos superar El gran palo de Camón Ya pasamos Estamos en esa esfinge Que seguramente lesión Está atrás de esas malitas puertas Así que voy a hacer todo lo posible Para en el próximo video Hacer todo posible Hacer todo posible Y alarma de mierda Te apago Y seguís sanando Y bueno, voy a dejar los enlaces Para que vayan al primer video Para que vayan al video anterior Al video siguiente Al video siguiente de este Voy a dejar las tarjetas Para que vayan a las reproducciones A la lista de reproducción de Safi De Batman y de Space Y bueno, es más que decir Me despido Y si que tengan Me despido Y si que tengan Un lindo día Tarde o noche Perdón, estoy podrido Bye bye Los quiero mucho